Muy buena tarde a todos, es un gusto estar con ustedes. Agradecemos a los organizadores de premios Latinoamérica Verde esta oportunidad de compartir nuestro modelo de negocio sustentable Petstar y lo que estamos realizando para lograr el reciclaje de un residuo como son las botellas de plástico de PET. Por favor vamos con el video. ¿Está listo? ¡Gracias! 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 Y aquí, por favor, simplemente vamos a avanzar en los distintos slides por cuestiones de tiempo, pero en cada uno de los objetivos, adelante, más lento nada más, tenemos identificado cómo estamos aportando al cumplimiento de los indicadores de la agenda. Avanzamos. Evidentemente estamos como una empresa, somos la planta de reciclado más grande del mundo y tenemos una inversión muy importante para que nuestro suministro de consumo energético provenga de parques eólicos. Avanzamos. Ya decíamos cómo necesitamos generar certidumbre en esta población que normalmente es vulnerada, cómo les damos certidumbre, no solamente con el ingreso, sino también desarrollando distintas estrategias que promuevan programas sociales. Y es ahí donde nosotros estamos vinculándonos también con la academia, con las universidades, para conocer mejor a nuestra población y cómo diseñamos programas o aprovechamos los ya existentes de otros organismos para que atiendan a esta población. Avanzamos. Somos una empresa de inconstante innovación en todos los valores que ya dijimos, lo social, lo ambiental y lo económico. Seguimos, por favor. Nos ocupamos de nuestras comunidades donde estamos nosotros teniendo presencia y generamos el empoderamiento de la mujer y de las comunidades rurales o indígenas. Lo estamos generando a través de modelos de acopio comunitario, donde no es la actividad principal de estos grupos, pero sí tienen un ingreso complementario al realizar un acopio del PET. Hoy tenemos mucha contaminación de este material si no se le da una atención oportuna a través de pequeños depósitos y también debe de suceder en nuestras comunidades rurales. Avanzamos. Y bueno, ¿cómo generamos cambios de hábitos de producción y consumo? Pues lo hacemos a nivel individual, como nosotros vamos tomando conciencia con un decálogo para seguir estos, cambiar estos hábitos, pero también cómo lo hacemos a nivel sociedad. Avanzamos, por favor. Nuestra construcción de nuestro museo es Lit Platinum, para que tengamos también una corresponsabilidad con lo que es una construcción sustentable. Avanzamos y generamos diversas actividades de educación ambiental para que sosteniéndolas en el tiempo logremos una cultura ambiental en nuestros colaboradores y en la población que nosotros tenemos contacto. Avanzamos. Y un reto muy importante es que tengamos, evitemos que haya residuos plásticos que terminen en los océanos y para eso nosotros estamos generando un gran compromiso de no tener fugas de plástico en toda nuestra cadena de recolección. Avanzamos, por favor. Y evidentemente conservando nuestro entorno, con distintas jornadas de reforestación, avanzamos. En el tema de alianzas, ya somos parte, como decía, de la Carta de la Tierra, entre otras iniciativas. Avanzamos. Con fundaciones, con instituciones, con organismos internacionales para que entre todos mejoremos lo que estamos realizando. Avanzamos, por favor. Con esto lo que quiero señalar es que el reciclaje es muy importante, no solamente porque nos ayuda a dar un aprovechamiento a un residuo que de otra manera podría estar contaminando nuestras áreas naturales, las calles, etc. No solamente es el reciclaje de ese residuo, es que entre más tengamos la cultura del reciclaje, más vamos a evitar consumir recursos naturales, porque lo que ya tomamos de la naturaleza lo estamos aprovechando una y otra y otra y otra vez. Como lo decían hace un momento en el panel de la política pública, en cuanto a que una de las soluciones muy importantes es el reciclaje. Lo que no se recicla está contaminando y aquí lo que nosotros promovemos es que si tenemos que reducir, reutilizar y reciclar, que lo hagamos entre todos. Así sí cerramos el círculo y tenemos un ejemplo de una empresa dentro de la economía circular y por otro lado, invitándolos a todos a que seamos corresponsables de este reto. La manera muy sencilla de hacerlo es que cada botella que tengamos en nuestras manos de PET. El paso correcto es vaciarla, es aplastarla, cerrarla y depositarla en un lugar correcto. Si hacemos esa acción cada uno de nosotros, vamos a estar contribuyendo de manera de verdad inimaginable a un buen proceso, porque estamos ayudando a que se traslade en un solo viaje, más botellas, menos aire. Entonces, la gasolina que estamos destinando para hacer un trayecto, vamos a hacerlo con mucho menos impacto ambiental. Esa simple acción de nosotros, aplastar la botella, cerrarla y depositarla, es el mensaje fuerza que nos queda como sociedad, más allá de lo que tenemos que generar como industria. Muchas gracias nuevamente.